Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligan a renacer Dame vida, dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivo Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Que me lo, mi amor, no soy tan pronto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar No hay motivo No hay motivo No hay motivo